Gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, lo que está ocurriendo en estos momentos aquí al interior de un supermercado en la ciudad de San Pedro Sula, donde un vehículo pues está tomando fuego y en estos instantes guardias de seguridad y propietarios están haciendo de todo para poder evitar que este se incendie por completo. Como pueden ver ustedes, una capa completa de humo ha rodeado todo lo que es el parqueo de este supermercado aquí en la ciudad de San Pedro Sula, ubicada exactamente en el barrio Los Andes. Ya en estos momentos pues prácticamente otras personas están quitando sus vehículos, han llenado de todo lo que es, están utilizando varios extintores para poder ya controlar lo que es el fuego al interior de este vehículo, pero como podemos ver ya al parecer no ha pasado más. El cuerpo de bomberos en estos instantes también se está movilizando hasta este sector para poder controlar todo lo que es la situación, porque sí ha generado un poco de histeria colectiva en todas las personas que estaban realizando las compras en estos momentos. Pero como pueden ver, estaban bien preparados, han sacado varios extintores y esto ha permitido que ya prácticamente se controle toda la situación, pero sí momentos de tensión, histeria colectiva que se han vivido luego de que esta camioneta pues comenzara a tomar fuego aquí en el estacionamiento de este supermercado. Ahí estamos observando las imágenes, prácticamente ya todo controlado, pero sí es importante que llegue siempre el cuerpo de bomberos para que pueda tomar control de todo lo que es la escena para evitar de igual manera que se pueda dar otro tipo de contratiempos porque también hay otros vehículos que aún permanecen aquí estacionados ya que la gente pues está dentro del supermercado y todavía no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es lo que sucede a esta hora del día, donde podemos decir pues que ya no ha pasado más que un susto, el conductor al ver las llamas comenzó a pedir ayuda y rápidamente el guardia de seguridad y otras personas pues comenzaron a brindarle toda la colaboración. Lo que ocurre a esta hora, imágenes de mi compañero Oscar, el bolita perdomo, vamos a retornar con ustedes nuevamente hasta los estudios.